Seguramente, entre los más remotos e incontrables recuerdos, hay una canción, una melodía, un sonido. Desde que hay latidos en el asomo a la vida, un llanto en re, algún grito en la, el primer mamá en dos sostenidos. Y así, todo nuestro camino decorado por música. Cada uno a su ritmo, llevando el compás, suave, tranquilo, un poco más lento, acelerando, rápido, fuerte, fortísimo, con esa variable, con esa libertad de elegir y disfrutar, haciendo música, como en la vida. ¡Gracias!